. 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 , . . . . Necesitamos un caballo. Un burro diría yo. ¿Dónde estás? Justo el frente tuyo. Yo hice un asado. Y esto no me pasó. ¿Quién hizo este juego? ¿Vos? No. ¿Tu hijo? No. Ah, ya está dominado. Eso. ¿Ahí lo estás tapando o lo estás...? Avivando. Preparando para el futuro. Bien, eh. Bien, bien, bien. Ahora... La verdad que sin la pala... Imposible. Lo veía medio... Es que yo confío en Manuel. Que él sabe estas cosas. Claro. Manuel... Yo le dije... Che, se está expandiendo un poco. Manuel... Nada. Se está expandiendo un poco. Ah, sí. Con la pata. Lo apagó un poquito. Yo traté de apagarlo con la pata. Que así me quemó el... La zapatilla. Bueno, dentro de todo... Estás mejor que hace un rato. No, no, no. Fuera del arbolito. Ah... Si, tiene una vida. Che, Manuel. Pero al final se vendió la casa de enfrente y tu vieja no la compró. La casa de enfrente no la compró. Pero estuvo. Fue enfrente a tu vieja y ya la enseñaron. ¡Ah, está! ¡Qué bueno! ¿La fueron a ver o no? Sí. Una casa de enfrente de la de Gustavo, viste. El terreno es como una especie de F. La F, no, porque está chocha. Si era una F, iba a estar en marcha. Un capacho es un capacho. Son seis. Un terreno en un cocheero. Es un cuacho. ¿No dice licho o qué?